En la carretera federal Cancún-Mérida, cerca de la avenida Guayacán, tres vehículos se vieron involucrados en una carambola, causado por la velocidad inmoderada y el pavimento mojado. Dos personas fueron atendidas por paramédicos de ambulancias privadas y las pérdidas afortunadamente son materiales. La circulación vehicular fue cerrada momentáneamente por la Policía Federal, mientras se retiraban los automóviles afectados. Los vehículos ante el fuerte impacto quedaron prácticamente destrozados y fueron llevados por grúas al Coralón en tanto se realizan los peritajes y finquen responsabilidades.